Vámonos de viaje, déjame llevarte, sin control en el espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje, no es amor lo que te traje. Es una fusión, es la condición de estar en otra parte, una medicina a la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo mejor. Vámonos de viaje, todo se deshace, sin control en el espiral. Vámonos de viaje, no es amor lo que te traje. Es una fusión, es la condición de estar en otra parte, es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado, si tu perfume es dueño de mi dolor. Es una fusión, es la condición de estar en otra parte, es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado, si tu perfume es dueño de mi dolor. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo mejor. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo mejor. ¡Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo mejor. Gracias por ver el video.